Él con su gorra sobre la frente, ella con moño y delantal. El Banco de Previsión Social adquirió cuatro manzanas en Ciudad del Plata, las cuales serán destinadas a distintas organizaciones sociales, entre ellas la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Ciudad del Plata. El predio era de las Hermanas Domínicas, quienes permitieron con esta venta generar un impulso importante en la zona. Una casa de salud, la sede del propio Banco de Previsión Social, son algunos de los proyectos en cuestión. Bolívar Siris, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Ciudad del Plata, resaltó la importancia de este acuerdo. Queremos agradecer por la compra de este predio, por el cual lucharon tantos dirigentes que hoy se encuentran acá presentes, muchos de ellos, muchos años enfermos, pero de igual manera llevaron su lucha desde el año 2000 en que fundaron esta asociación. Para nosotros es como la frutilla de la torna, que nosotros agradecemos mucho y sin más nos comprometemos a llevar adelante todos los proyectos en conjunto que tenemos con la gente de Los Tulipanes, con el Club Abuelos y con el grupo de Pro Hogar, que son por la hora los que vamos a funcionar y la Comisión de Turismo de la Intendencia. El presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, destacó detalles del mismo. Lo importante es cómo van a utilizar esto, que va a haber que reformarlo, que va a haber que mejorarlo, que va a haber que pedir la ayuda de la comunidad, que va a haber que pedir la ayuda de los organismos públicos, pero los organismos públicos van a poner, si ustedes ponen, porque no alcanza solo con lo que podemos hacer en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo, en los partidos políticos. Es necesario las organizaciones sociales, porque nosotros como gobierno queremos organizaciones sociales fuertes, que trabajen, que se reúnan, que hagan cosas, que reclamen cosas, que nos critiquen, que nos propongan cosas. Esa es la posición que tenemos y por eso hacemos esto. Pero en esto ustedes, la comunidad de Ciudad del Plata tiene que poner ganas, tiene que poner voluntad, tiene que poner trabajo, tiene que poner tolerancia. Y no solo ahora tolerancia en estos tiempos, también después. Porque hay que seguir construyendo el país que nos merecemos. Y eso lo hacemos solamente juntos con ustedes. Y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Son los muchachos con caras tiernas de la que llaman tercera edad. Este espacio de ONASPU TV es presentado por Óptica Armando de César. 120 años al servicio de su visión. Una óptica que ofrece a jubilados y pensionistas 24 cuotas fijas con 10% de descuento a través del Banco de Provisión Social. También 12 cuotas sin recargo con tarjetas de crédito. Además ofrece un 15% de descuento para pago al contado. Aceptamos todas las órdenes de diésel. Para ver mejor, hay que elegir la mejor óptica. Con más experiencia. Con la última tecnología en aparatos oftalmológicos. Todo esto se lo brinda únicamente la mejor. Óptica Armando de César. 8 de octubre, 36.12, esquina Comercio. Telefono 2-508-8241.